La Navidad y el Año Nuevo son dos de las fechas más significativas en nuestro calendario. Para la mayoría representa momentos de dicha, convivencia y felicidad. En Acapulco, las fiestas decembrinas son siempre motivo de grandes alegrías, de mucho trabajo, de grandes recuerdos, de bellas historias y de una enorme amistad que el pueblo acapulqueño ha establecido con quienes lo visitan. Esta vez las cosas no serán sencillas para nosotros. La naturaleza nos ha recordado lo frágiles que somos y la importancia de estar cerca, mantenernos unidos, fuertes, solidarios y sobre todo agradecer a cada instante el milagro de la vida. Que la luz vuelva a brillar en los hogares, que no falten detalles maravillosos cada día, que Acapulco salga adelante y que haya paz, amor y prosperidad en cada familia. Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Fuerza Acapulco!